En el beso es donde se reconoce si una pareja son pareja. Juanjo va a ir pasando con la cámara y cuando se pare, en las dos personas, sea quienes sean, se tienen que besar. ¿Está claro? Pues dale, Juanjo, a ver dónde te paras. Arriba del Pau, a la derecha, un besito. ¡Uy! Yo, yo, espero que sean pareja porque se ha pegado un lote. Son ustedes varios mujeres, ¿no? Así me gusta, eso practiquenlo a menudo, que eso es bueno. ¡Venga, Juanjo! ¿Sigue buscándome por ahí pareja? Estamos acertados, ¿vale? A ver si... Pero estos no han venido, ¿eh? Estos no son. A ver, otra pareja. Otra parejita. Ahí están, doctor. A ver. A ver. Ustedes dos. Primero, ella era como que no iba con ella. El hombre se ha tenido que poner de pie y la ha visto tan seria que le ha hecho un... ¿Son ustedes del matrimonio? Sí, sí, señor. Ya han visto la diferencia. La primera pareja, mucha pasión. La segunda. ¿Y tú quién eres? Vamos a ver la tercera. Vamos a buscar otra pareja, por favor. ¡Juanjo! A ver, a ver. Hay gente de Torre de Juanabaz, en Ciudad Real. Ahí va. Dos chicas muy jóvenes. Pues os tenéis que dar un beso. Beso, beso quizás frontal. Beso de unicornio, porque solo ha sido uno aquí. Un besito de yaya. Las yayas dan así, te cogen la cara y te dan un beso así en la frente. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. A ver, ¿qué de besos hoy estamos dando? Más besos. A ver, más besos. Otra pareja de este público estupendo que tenemos hoy. A ver, 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 a ver. ¡Corte! 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 ¡Pero bueno! ¡Pero esto que ha sido! ¿Cómo que un año sin besarle? ¿Y eso? Dice que llevaba un año sin besarse. ¿Y qué ha dicho? Ya que estamos en la tele, vamos a aprovechar. Pues tiene que venir más, ¿eh? Porque después de un año un beso, si les decimos tiqui-tiqui... Bueno. Madre mía. Yo hacía un tiempo que no veía un beso así. La cosa ha sido terrible. Bueno, pero todavía no he visto a la pareja que se ha formado aquí en compañía. Y viven ellos en Torre de Juanabaz, en Ciudad Real. ¡Juanjo, venga! Tira por ahí a ver. Tira por ahí a ver. Tira por ahí a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ahí están! ¡Carmen y Isidoro! ¡Un beso para ellos! Un extintor, un extintor. ¡Pero bueno! ¡Pero que te has atragantado y todo! Me ahogaba ya. ¿Eh? Que ya me ahogaba. ¿Cómo que te ahogaba? Claro, si... Respira, respira. Respira. Están los servicios sanitarios por ahí, ¿no? ¡Oxígeno! Que vengan y hagan boca a boca. ¿Pero cómo boca a boca? Ya te lo ha hecho ella, pero ha sido terrible. Ay, ay, abrazo. Unas palmaditas para que coja aire. Aplausos.